Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 3 de la sesión 12 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores en la Universidad Rey Juan Carlos. Vamos a ver como ejemplo de una de las estructuras de datos, vamos a ver cómo implementar una lista enlazada. Las listas enlazadas son las estructuras, unas de las más básicas, pero también de las más útiles. Se caracterizan porque todos los nodos son iguales en el sentido de que tienen la misma estructura, aunque los datos que almacenamos en cada nodo son distintos, pero tienen la misma estructura. Y esta estructura está formada por un campo de datos que puede tener el tamaño que nosotros queramos y un campo que es el que contiene el puntero al siguiente nodo. De forma que para acceder a una lista tenemos un puntero que me da el acceso al primer nodo, a uno de los nodos. A partir de este nodo puedo llegar al siguiente, luego puedo llegar al siguiente y el último se caracteriza porque el puntero que tiene, la dirección que tiene aquí es un cero y esto se denomina un puntero a nul. La dirección cero es una dirección que no se utiliza y está pensada justamente para delimitar el final de estas estructuras de datos o para indicar que un puntero está sin utilizar. Decimos que el puntero está a nul. Bueno, pues aquí las listas. Podemos meter cualquier dato y pueden ser números, pueden ser cadenas, pueden ser caracteres, pueden ser otras estructuras. Nosotros para hacerlo fácil ahora en este ejemplo vamos a definir una lista de números enteros. Y esta lista de números enteros tiene la siguiente estructura de cada uno de sus nodos. Vamos a tener solo dos palabras. La primera palabra va a ser para apuntar al siguiente nodo y la segunda palabra es la que va a contener el número entero. Por tanto tenemos 8 bytes, es el tamaño total de este nodo y lo vamos a colocar así, el offset 0. En el offset 0 tenemos el campo next y en el offset 4 el campo num. Podríamos hacerlo al revés, da igual, dentro de la estructura tú te puedes organizar como tú quieras los datos. Pero nosotros lo vamos a hacer así. Primero el campo next y en el offset 4 el campo num con el número. Como ejemplo, pues vamos a crear una lista en la que vamos a meter los valores 1, 2 y 3. Podríamos meter cualquier valor enteros de 32 bits, pero vamos a meter los números 1, 2 y 3. Y para hacer que el ejemplo sea un poquito más sencillo y para que la lista la podamos crear muy fácilmente, pues vamos a hacer que los elementos se vayan añadiendo por aquí, por la izquierda. De forma que primero se introduce este primer elemento, a continuación se crea este nodo y se enlaza, luego este enlace, luego este y luego este. Los vamos añadiendo por la izquierda. Podríamos hacer que se fuesen añadiendo también por la derecha, pero el código es un pelín más simple si lo hacemos de esta manera. Así que para un primer ejemplo yo creo que es mucho más fácil que lo hagamos así. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es que vamos a crear una función, una subrutina, que la vamos a llamar create, create, que tiene dos argumentos de entrada. Por a0 le vamos a pasar el campo next, es decir, el puntero a la siguiente estructura, y por el registro a1 le vamos a pasar el número que queremos almacenar. Esta función de create va a crear el nodo, va a inicializar los campos con los valores que le hemos pasado como parámetros y nos va a devolver el puntero a esta estructura. Ese puntero será el que luego utilizaremos para enlazarlo con el nodo siguiente que creemos en la lista. Y para que la creación sea más fácil, pues lo primero que hacemos es que nos recopilamos toda la información del nodo y metemos esa información en constantes, de manera que trabajaremos siempre con constantes, porque si trabajamos con números, al final eso es muy propenso a errores y es un código menos legible. La información del nodo son 8 bytes, por tanto vamos a declarar la constante tam que tiene 8 bytes, dos palabras, vamos a declarar la constante next que tiene el offset 0, este contiene el offset del campo next que es 0 y el offset del campo num, pues declaramos la constante num que es 4. De esta forma, si por ejemplo queremos leer de un nodo que está apuntado por, tenemos el puntero en acero y queremos leer el campo num, el campo que contiene el valor, pues lo hacemos de esta manera. Usamos un load y para acceder al campo lo hacemos así, igual con el store. De esta forma, pues es mucho más sencillo decir, ah claro, mira, aquí estoy accediendo al campo num del nodo de la lista. Si en vez de num metemos un 4, ya tienes que estar acordándote y mirar a ver el 4 dónde está, entonces es mucho mejor hacerlo así. Bueno, pues vamos a crear esta subrutina. Aquí tengo ya la plantilla. Vamos a incluir como siempre los servicios. Este es mi punto de entrada, la función create. Y vamos a crear primero aquí, vamos a poner las constantes que os he puesto ahí a la web. Las vamos a poner aquí. Las voy a poner yo aquí ahora de momento así a pelo. Sabemos que la información de mi nodo, este es el nodo, nodos de la lista. Sabemos que tienen un tamaño de 8, que esto lo utilizaremos para hacer la reserva. Sabemos que el campo num es el que tiene un offset de 4. Y sabemos que el campo next es el que tiene el offset 0. Y a partir de ahora utilizaremos siempre estas constantes. Bueno, pues vamos a crear esta función. Esta va a ser una función hoja porque no va a llamar a ninguna otra subrutina, por tanto no hace falta que creemos la pila. Si creamos la pila, bueno, no pasa nada. Va a ser un programa un poquito menos óptimo porque hacemos más operaciones que no hacía falta que las hagamos. Pero si creamos la pila, pues no pasa nada. Pero yo aquí no voy a crear la pila. Lo primero que vamos a hacer es nos ponemos aquí la documentación de esta función. Entonces me dicen, por especificaciones, me dicen, oye, el primer argumento, a cero, es el valor del campo next. Queremos crear un nodo y lo vamos a inicializar con ese valor. Y a uno es el valor del campo num. De manera que al crear el nodo le pasamos el valor de esos dos campos. Como el registro a cero lo vamos a utilizar para llamar a la reserva y para no perderlo, pues lo que vamos a hacer primero es que vamos a guardar los argumentos pasados, que están en a cero y en a uno, en t cero y en t uno. Solo hace falta guardar el primero, el otro no hace falta. Pero voy a guardar los dos por aquello de, bueno, por mantener un poco la simetría, de que me los pasan por los as y los paso a los temporales para trabajar con ellos. Aunque realmente no hace falta el registro a uno, no lo vamos a perder, no se va a modificar. Pero bueno, vamos a hacer así para que sea un poquito más simétrico todo. Entonces guardamos los parámetros, vamos a guardarlos en estos registros temporales y ahora ya sí que vamos a crear un nodo nuevo. ¿Cómo creamos el nodo? Pues llamamos al sistema operativo, le decimos, oye, sistema operativo, resérvame espacio de 8 bytes, pero usamos la constante TAM para poderlo cambiar fácilmente. Si el día de mañana queremos hacer la lista con un tamaño mayor, pues simplemente solo cambiamos esa constante y no hay que cambiar nada más. Y ahora le metemos el servicio del System Break para reservar la memoria y llamamos al sistema operativo. Por tanto, ahora me va en A0, sabemos que tenemos el puntero al nodo. Este puntero es el que vamos a devolver con el red y ahora antes de devolver lo que vamos a hacer es que vamos a inicializar este nuevo nodo, lo vamos a inicializar con los valores que me han pasado como parámetros. Entonces hacemos un store, el primer argumento que lo habíamos metido en T0 lo grabamos aquí en el campo Next, porque el primer argumento es el campo Next y el segundo argumento es el campo No, y lo metemos aquí en A0. Y ahora ya retornamos. En A0 tenemos el puntero a la estructura, con esto accedemos a los Offset y lo que vamos a devolver aquí es lo que haya en A0, de forma que ya con esto hemos creado el nodo y devolvemos el puntero. Para probarlo, pues hacemos un programa principal. Este programa principal, ya tengo aquí hecha la plantilla, aquí el servicio de Terminar y simplemente para probarlo vamos a crear primero un nodo, el primer nodo, que tenga los siguientes campos, que tenga el número 1, por ejemplo, podríamos meter cualquier otro número entero, pero vamos a meterle el número 1, y el campo Next, hemos dicho que lo vamos a ir metiendo todo por la izquierda, pues este primer elemento que metemos, este primer nodo, lo tenemos que dejar conectado a tierra, es decir, tenemos que decirle que, oye, no hay más, este es el último elemento de la lista Next igual a 0. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a llamar a la función de Create, para ello metemos en A0, que es el número, que es el Next, le metemos un 0, y ahora en el A1, que es el número, le metemos un 1, y llamamos a la función de Create. Ya con esto me tiene que crear un nodo inicializado a 0 Next y 1 el campo del número. Pues vamos a grabarlo, vamos a ensamblarlo, le damos ahora a Ejecutar, y no hemos impreso nada, ni hemos hecho nada, así que vamos a mirarlo directamente aquí en la memoria, a ver si ha funcionado. Miramos aquí en el heap, y vemos que efectivamente, el primer elemento que hay es un 0, esto es el NULL, porque esto va a ser el último elemento, y aquí tenemos el número 1 metido. Entonces nuestro programa se ha ejecutado, y ya me ha grabado aquí. Esto sería el primer nodo que me ocupa, estas dos primeras palabras, es el primer nodo. Gráficamente, lo que hemos generado es esto, al ejecutar este programa, pues se me ha creado este nodo, inicializado a 1, este puntero a NULL, y me ha devuelto en A0 el nodo, y luego hemos terminado. Y esto es lo que estamos mirando aquí en el heap, en la memoria. Bueno, pues ahora vamos a crear ya la lista. Hemos creado un nodo, vamos a crear la lista, ¿y cómo lo hacemos? Pues vamos a llamar más veces, con que llamamos dos veces más, pasando en otros valores, pues ya vamos a crear la lista con los tres elementos. Vamos a hacerlo. Entonces ahora, el programa principal, aquí hemos creado el primer nodo, creamos el primer nodo, esto me devuelve en A0, tenemos el puntero al nodo creado, pero yo ese mismo argumento, ese mismo A0, es el que utilizamos de parámetro de entrada, para especificar el campo NEX, y esto lo he hecho así, astutamente, para que sea muy fácil enlazarlos. De forma que si ahora decimos, oye, quiero crear ahora otro nodo inicializado a 2, pues A0 ya me está apuntando al siguiente, es decir, el argumento A0 no se lo tengo que pasar, porque ya me viene de aquí, de invocar a create, pero sí tengo que pasarle en A1, el nuevo valor que quiero meter en este nuevo nodo que voy a crear. Vamos a meterle, por ejemplo, el 2, y ahora le decimos que llame a create. Y si ahora queremos crear un otro nodo más enlazado, pues hacemos lo mismo. Este sería ya el nodo 3, metemos en A1, metemos el valor 3, y llamamos directamente a HAL create. Porque este create me devuelve en A0 el puntero al nodo creado, y ese mismo A0 es el que usamos aquí de primer argumento para llamar al siguiente create. De manera que simplemente con invocar 3 veces a esta función de crear, pues ya se me van enlazando los punteros, y lo que consigo con esto es que se me crea la estructura que os he mostrado antes aquí, creo que la tengo por aquí, esta, con esto se crea el primer nodo, ahora al llamar al segundo, esto me devuelve el puntero, ese puntero lo usamos para inicializar este segundo nodo, lo mete aquí, le metemos su valor, y luego este puntero que me devuelve la función, lo usamos para inicializar el tercer nodo y le ponemos el número 3, que podríamos haberle metido cualquier otro número, pero hemos preferido ponernos de momenta sin orden, 1, 2 y 3. Y por último, tenemos aquí el último A0, es el que contiene el puntero de acceso para acceder aquí a esta pila, perdón, a esta lista. Vamos a comprobarlo, ya lo tenemos, lo grabamos, lo ensamblamos, y lo mismo, lo vamos a ejecutar del tirón, voy a borrar todo, lo ejecutamos del tirón, no vemos nada, pero vamos a mirarlo directamente en la memoria, nos vamos aquí al heap, y vemos qué es lo que está ocurriendo. Vemos que el primer nodo, efectivamente, aquí voy a poner el dibujito más en pequeño por aquí para verlo, voy a poner aquí en primer plano, vemos que efectivamente este nodo de aquí, que me apunta a null, es este nodo, me está apuntando a 0, y tiene el valor 1, aquí lo tenemos, el valor 1. Ahora, cuando el siguiente nodo me lo ha creado a continuación, aquí se ha creado a continuación porque no estoy haciendo otra cosa, pero podría estar en cualquier otra posición de la memoria, no tiene por qué estar todo una a continuación del otro, de hecho, se pueden mezclar las estructuras, para eso usamos los punteros, me da igual físicamente dónde esté almacenado este segundo nodo, aquí al lado de esto, o en otra parte de la memoria. Pues el segundo nodo es estas dos posiciones de memoria y tenemos la primera que contiene la dirección 1, 0, 0, 4, 0, 0, 0, que es justamente esta dirección de aquí, la dirección del primer nodo, es decir, aquí, en la primera posición del nodo 2, tenemos este puntero que contiene la dirección de este nodo, y en la siguiente posición tenemos el 2, correcto, que hemos quedado 2, entonces esto de aquí es el segundo nodo, y vemos que efectivamente tiene el número 2, y tiene la dirección del siguiente, que es este. Y ahora ya por último, vamos a ver el tercero que hemos metido, que ya lo veis aquí, insisto que aquí está a continuación, pero podría estar en cualquier posición de memoria, me da igual. El primer campo contiene la dirección del nodo 2, que efectivamente es la 8, que es esta, es esta la dirección la que acaba aquí en 8, y la siguiente posición contiene el número 3, este 3 es este 3 de aquí, y este puntero que apunta ahí, pues es este número de aquí, que me está apuntando a este de aquí. Esto mismo, que lo hemos visto aquí directamente en la memoria, en el simulador, si lo representamos gráficamente, aquí en el heap, si lo vemos con el dibujo de montículo del heap, pues lo que tenemos es esto. Cuando hemos creado el primer nodo, lo que se me crea son estas dos palabras, una inicializada a 0, que es el puntero aquí a nul, con el número 1, a continuación, se me ha creado el siguiente nodo, que tiene la dirección 1, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, que me apunta al nodo 1, y que tiene el valor 2, y a continuación, se me ha creado el puntero, que contiene la dirección del siguiente nodo, que es el 1, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 8, veis que es este de aquí, me está apuntando aquí, y el número 3, lo he inicializado con el número 3, y esto me ha devuelto, la última vez que he llamado la función create, me ha devuelto el puntero a 0, para acceder aquí a este nodo. De manera que aquí tengo creada ya una lista, pues ya vamos a ver este dibujo, ya tengo creada esta lista, esto lo tengo en acero y tengo ya esta información creada en memoria. Pues lo siguiente que vamos a hacer en el próximo vídeo va a ser lo que llamamos recorrer esta lista, es decir, ahora imaginaos que queremos imprimir la información que está contenida en esta lista, lo único que tenemos es este puntero de acceso, pues habrá que ir accediendo a través de este puntero a los diferentes nodos, primero aquí imprimir el valor, a continuación aquí imprimir el valor, a continuación aquí imprimir el valor y cuando detectemos que esto es igual al nul, pues hemos terminado y haremos que recorra esto de forma iterativa y que me imprima la información en la consola. Esto es todo desde Ovijuan Academy, que el RIGS5 os acompañe.